la carretera que nos la están dañando por favor estamos en necesidad de que no y no queremos que los camiones pasen por aquí y que no vamos a pasar más los camiones los camiones los camiones los camiones los camiones los camiones así es que no queremos ya lo grabé ya lo grabé los camiones los camiones en la calle Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.